Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El calor extremo habría provocado este fenómeno de fuego. Cientos de personas tuvieron que evacuar sus hogares por temor a morir calcinados. Un bombero lamentablemente resultó herido en este incendio que arde sin control. Un masivo incendio fuera de control arrasa la Reserva Natural de Mojave en el sur de California y desató remolinos de fuego cruzando los límites del estado de Nevada y arrojando el humo hacia el este al Valle de Las Vegas. Varias carreteras aledañas están cerradas por la peligrosidad del incendio York, como fue bautizado. Las autoridades advirtieron que el humo alcanzó el sur del también vecino estado de Utah. Más de 1.300 personas tuvieron que evacuar sus hogares el sábado cerca de la comunidad de Aguanga, que alberga ranchos de caballos y bodegas de vino. Es asombroso. El fuego se toma y no se puede controlarlo. Es lo mejor cuando se vende. El fuego estalló el viernes cerca de la remota Reserva Natural Mojave. Unos 250 bomberos trabajan en la región, pero se les ha dificultado contener las infernales llamas. La Reserva Nacional Mojave es el hogar para especies de tortugas, zorros, hilienses, entre otros, además de los árboles de Josué. Especialistas manifiestan su preocupación por el impacto que el cambio climático pueda causar en las especies altamente vulnerables a las llamas. Según el Servicio de Parques Nacionales, un remolino de fuego, a veces llamado también tornado de fuego, es una columna de llamas giratoria que se forma cuando se combina el calor intenso y los vientos turbulentos. El Departamento Federal para el Manejo de Tierras dijo que estas condiciones climáticas son muy peligrosas para los bomberos, ya que tienen el potencial de esparcir las brasas a grandes distancias e iniciar nuevos incendios. Abel. Gracias, Wendy, por este reporte.